Música Es mi andar de peregrino, con mi acordeón cantando Muchos amigos fui ganando, y aquí lo quiero nombrar En la Candelaria Superstar, con Calcio y Doña Hilda Con la gente de la Villa, que tuvieron un gran aprecio por mí La gente del porvenir, por el quemado y el boquerón Estirando mi acordeón, llegué a esos lugares Esté con Santos Lugares, Bajo Grande, San Gregorio La Esperanza, San Antonio, Santo Domingo, Chacanita Donde una dama muy bonita, se adueñó de mi corazón Saltando con el cordón, yo a todos los alegraba Vaya para esa hinchada, este lindo chavo, ven Música 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 Música